Una vez andaba cuando la calle de la amargura no era tan amarga como ahora andábamos por ahí paseando, saludando a unos amigos, a unas amigas rubias y en un baño del bar La Villa decía, montón de estúpidos revoltosos refiriéndose a un movimiento que pretendía ser movimiento de revolución pero están apuntados con la violencia entonces nosotros le hicimos una versión que dice, la violencia no deja nada entonces la revolución se hace con la mente Un día de esto, un día de esto, un día de esto, un día de esto Un día de esto, un día de esto Sufís semana me metí un bar a tomar Mira, este es más que un mapa, no me voy a dejar El otro sufío, 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 no me voy a dejar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!